Esa discusión de Carolina Mejía con el presidente Luis Abinader, que quedó captada en cámara y se hizo viral justo después de mandar a inscribir su candidatura, fue bastante reveladora. Nosotros, apenas un día o dos antes, decíamos que el presidente estaba harto de esperar a Carolina para que se hiciera un acto formal en el cual se comunicaba a toda la opinión pública y la sociedad dominicana que ella sería la candidata a la reelección por la alcaldía del distrito. Eso nunca llegó. El hombre se cansó y, atento a él, mandó a inscribir la candidatura de Carolina. Y yo agregué, bueno, él quizás lo habrá hecho por encima de ella, pero no es verdad que el presidente no se comunicó con Hipólito Mejía, su mentor político, para hablar de eso. Yo particularmente soy de los que cree, o de los pocos que cree, que al menos Hipólito Mejía estaba al tanto de eso. Ahora bien, el tema no va por ahí. Carolina Mejía es nombrada o inscrita, más bien, en contra de su propia voluntad. A Caro no le queda más remedio que garantizar su triunfo, no ni siquiera por el partido, sino más bien por sus aspiraciones en el año dos mil veintiocho. A sabiéndose que va a competir no solo contra David Collado, hay otro importante funcionario con una muy buena valoración internamente y hacia afuera, que también lanzará su candidatura presidencial en el veintiocho por el PRM. Y que también será un hueso duro de roer. O sea, que ella no se va a enfrentar solamente a David Collado, se va a enfrentar a un colega de gobierno también, por esa nominación presidencial. Entonces, Caro está obligada a ganar, pero ella sabe del tema de David Collado. Ella sabe que nada más fácil para David Collado que sacarla de circulación ahora conspirando contra ella. Por eso es sumamente importante para la alcaldesa del distrito neutralizar desde ya a David Collado. Pero eso es algo que ella sabe de antaño. Por lo tanto, incluso antes de aceptar de manera definitiva esa nominación a su reelección en la alcaldía, ella propuso que precisamente David Collado le acompañe en la senaduría como candidato en el distrito para garantizar entonces que él mismo no pudiese hacer absolutamente nada contra ella. Para que usted me entienda, es como trasladar el escenario de la guerra fría y la destrucción mutua aniquilada, garantizada, perdón, la destrucción mutua o aniquilación mutua garantizada, llevarla al plano político. Bueno, si somos candidatos, yo a la senaduría y tú a la alcaldía, lo que tenemos que hacer es ayudarnos. No podemos conspirar el uno contra el otro. Y explicaba yo que es muy simple. Imaginen a una Carolina derrotada en las elecciones municipales. ¿Cómo usted le dice a esa Carolina derrotada que tiene que ayudar a David Collado en las elecciones congresuales más adelante, que son juntas con las presidenciales? O sea, ¿usted puede contar con eso? No. Lo más lógico en el plano de lo humano es pensar una de dos. O que ella se va a abstener de hacer absolutamente nada, o que ella le va a devolver el golpe. Lo haría cualquiera. Son pocos los que se colocarían por encima de esa circunstancia. Por eso, ella, y con este ejemplo que puse, quiero básicamente dejar claro el tipo de relación que existe entre un alcalde como candidato y un aspirante a senador por la misma plaza. Lo conveniente es que ese alcalde haga todo lo necesario para hacer que ese senador llegue. Pero con la garantía de ese apoyo, ese senador no va a conspirar a priori contra, en este caso, Carolina. No lo va a hacer porque él quiere que ella le apoye. Ahora, la conclusión lógica de lo contrario es que en el 28 usted pudiera tener o a una Carolina con el lastre de una derrota compitiendo por la presidencia o a un candidato a senador, perdón, a presidente, que fracasó como senador también aspirando a ser presidente. Entiéndase que ambos salen perjudicados a futuro si no se apoyan y buscan cada uno por su lado, pues, garantizar con su aporte el triunfo del otro. Todo eso es lo que está en juego con tener a David Collado fuera. Y todo eso es lo que se garantiza, lo opuesto, teniéndolo como candidato. En síntesis, Carolina le pidió al presidente como condición, como parte de aceptar, que se incluya a David Collado como candidato a senador. Porque esa es la única forma en la cual ella puede correr tranquila sabiendo que no tendrá traspié internamente en su propio partido y que además, David Collado no es perremenista. Todavía en estos días, de cara a las elecciones de 2020, y eso se confirmó en el propio PLD, se dieron conversaciones con David Collado para ser el candidato vicepresidencial de Gonzalo Castillo. Y eso no se formalizó, no se cerró, simplemente porque no se llegaron a acuerdos de negocios. Simple, tan básico como eso. Entonces, Carolina le pidió, y por lo visto ha vuelto a tomar este tema, que David Collado sea el candidato a senador. Y está tratando de presionar al presidente. Y digo, tratando de presionar, porque, digamos usted, ¿cómo se puede presionar a un presidente? Claro, sí, se coge la presión, pero no es paja de coco. Hay que emplearse bien a fondo. Pero el detalle es que esto es un imposible. Porque ya David Collado se paró en dos patas y dejó claro que él, bajo ningún concepto, será el candidato a senador del PRM. Wittraton es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de Héctor Popa. Estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios, para salones de actos, para discotecas, en fin. Allí donde se requiera difundir sonido con presencia y cuerpo, pero sobre todo con calidad y nitidez, para que esas cualidades no se pierdan en la distancia. Esta marca alemana, Wittraton, llega a República Dominicana de la mano de Héctor Popa. Esta marca no está de más decir, señores, estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada en toda Europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido. Teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con Héctor Popa, distribuidor en República Dominicana de la marca alemana de equipos de audio Wittraton. Bueno, si tú estás en plan este año de montarte en un auto eléctrico o tu primer carro y que sea eléctrico, te tengo una muy buena noticia. Centro Electronic RD, marca especializada en vehículos eléctricos, tiene, sobre todo si tú vas buscando tu primer carro, tiene la opción idónea para ti para que, con un financiamiento flexible y para que el costo del combustible no sea una pesadilla. Y además, si vas vía impolíticamente correcto a través del 829-741-3061, tienes un descuento de mil dólares. Oye bien, o sea, un descuento de mil dólares. El vehículo está en unos 13.500, pero vía impolíticamente correcto, te ahorras de entrada mil dólares y te queda en tan solo 12.500. Tu primer auto y eléctrico con financiamiento flexible y que te liberes de la carga de, o sea, estamos hablando de que con mil y pico de pesos mensuales tú andas todo el país. Centro Electronic RD, puedes reservar tu visita en el 829-741-3061 para que vaya a ser ferido por nosotros y obtengas al vuelo ese descuento. Otra cosa, señores, que tengo que compartir con ustedes. Estamos en 240 y tanto de miles de suscriptores. Tenemos que llegar a los 300.000. Esa es la meta para el próximo año. Así que cuento contigo. Hay mucha gente habitual que aún no se suscribe. Aprovecha y hazlo ahora, pero también comenta, comparte estos contenidos y da like o dislike. Deja tu comentario sobre el tema que acabas de ver o escuchar y gracias por llegar hasta la parte final de este capítulo. Ahora nos vamos con unas interesantes recomendaciones. Señores, nuestra meta para este próximo año es llegar a los 300.000 suscriptores. Esto es gradual. Como dicen por ahí, Slow is the best way to go fast. Queremos 300.000 suscriptores de calidad. Gente comprometida con nuestro contenido. La gente que cuando le nace compartirlo en sus redes, en su WhatsApp, Instagram, Facebook, en fin, porque esa es la mejor forma de ayudar a que esto crezca. Gente que comenta, gente que da like, dislike. También queremos 300.000 suscriptores, pero de esos que interactúan constantemente en la comunidad aportando sus ideas y contribuyendo a que esto crezca. 300.000 suscriptores esa es la meta para el próximo año acá en Impolíticamente Correcto. Mi nombre es Fundino Paulino Rosario, residente de Gima Bajo. Tengo 46 años. Yo me dedico a pintar casa. Soy voluntario de los bomberos y voluntario de la Fuerza Civil 24-7. Mi objetivo es terminar bien, bien, bien mi casa, como lo que dije. y veis como yo ayudo a mi familia. Mi casa yo le quiero hacer la galería, ponerla como más porque no la tengo, ponerle su pañete aquí afuera y arreglarlo en cerámica. Yo me enteré por un amigo que lo jugaba y si era muchacha la que me vendía el ticket juega la obra que tú te lo vas a saltar y cuando lo jugué fui afortunado. Si el otro don que me puede dar a mí para yo hacer y realizar lo que yo quiero yo tengo que seguirlo jugando. Yo dije ay Dios mío gracias que me pusiste ahí buena mano al fin voy a terminar mi casa. Yo me siento tranquilo feliz lo que pasa es que no puedo estar ahí brincando porque si me da un ataque me muero. Que jueguen el otro don como yo lo jugué para que gocen como yo estoy gozando ahora porque dígame jugarlo para usted gozar si usted no lo juega no lo va a gozar yo lo voy a gozar y hoy sí un millón de pesos sin dar un peso. Señores la farmacia medical GBC sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo pero lo importante lo más importante es que siguen en constante expansión en todo el país dentro de poco literalmente usted podrá encontrar una farmacia medical GBC cada cuatro o cinco esquinas así que bueno porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo esa digamos esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público por eso la farmacia medical GBC es la de nosotros los dominicanos atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en resorte media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que resorte media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado tu primer carro es posible con Centro Electronic RD los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos desastre del consumo en combustible fósil y lleva oigan esto que voy a decir un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico pero también Centro Electronic tiene tiene una flotilla vasta extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales Centro Electronic RD tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga y para las empresas tenemos camiones tenemos vehículos tipo deliveries camionetas en fin para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga Centro Electronic RD teléfonos en pantalla para más información si vas de parte de Impolíticamente Correcto tienes un descuento de 500 dólares en cada compra